Géminis, Géminis, atento a la primera quincena del mes. Será interesante para viajes, para estudios, así como para desarrollar nuevas ideas y proyectos. O sea, todo lo que tengas de hace unos meses que lo hayas tenido ahí parado, ahora es el momento ideal a partir de ya para empezar a comenzar esos proyectos que tienes en mente o que has tenido en mente. Bien, tendrás la sensación de ver las cosas con mayor amplitud. Esto significa que has tenido un tiempo donde has estado un poquito ahí confuso o confusa, con muchas situaciones. Entonces se te van como a abrir esa parte mental donde tú vas a estar mejor. Además, alrededor del día 18, Mercurio hace una retrogradación. Mercurio es la comunicación y es tu planeta. Por eso tú, en este caso, debes de ser cauto con las palabras, los planes y los tratos. O sea, no te precipites en nada, sobre todo a partir de ese día, 17-18. La segunda quincena del mes gestionarás todo lo relacionado con préstamos, subvenciones, etc. Vamos a ver. Si no tienes préstamos, por supuesto que no tienes que solucionar nada. Pero casi todo el mundo tiene ahí una hipoteca o tiene una tarjeta o algún tema de estos. Pues estas situaciones económicas o estas situaciones de estancamiento se irán abriendo una apertura. Las personas que no tengáis nada, pues será como que te sentirás mejor. Incluso puede haber entrada de dinero o comunicaciones de personas que os llamen por temas de que os pagan algo que os debían o cosas de este tipo. O atrasos en el tema de la gente que esté trabajando. Será un mes de movimiento y de progreso para ti. Será un gran mes para los Géminis. Porque Géminis es un signo de aire como acuario. Y hay una energía de buen rollito para Géminis y también para Libra, por supuesto. Vamos a ver lo que nos dice el tarot. El tarot está mancia que para mí es la más grande, la mejor. Vamos a ver qué nos dice para Géminis. Los Géminis son seres superlúdicos y divertidos. Y además personas con una gran inteligencia. Sí que es verdad que tienen dos personalidades, ¿no? Pero bueno, si los sabemos llevar, se llevan bien. Son llevaderos. Bueno, hemos cortado con la carta de la fuerza. Esto significa que vosotros, que normalmente, normalmente, y los Géminis suelen ser personas bastante físicamente, pues a lo mejor más bien delgadas o tirando a delgadas, pues como que vais a estar fuertes físicamente e incluso anímicamente. La carta de la estrella, que es la primera carta que he sacado, me habla de una situación de alegría que vais a vivir. Puede ser que tengáis noticias de alguien. Puede ser también que venga un regalo porque, bueno, pues haya algo que hayáis hecho bien a lo largo del mes. Y desde luego se os va a recompensar, pues con cosas agradables. Entonces, tenéis la carta del mundo. Madre mía, qué cartas os están saliendo. Y la carta del colgado. Vamos a ver, vamos a hacer también la templanza. Vamos a hacer la lectura de estas cuatro cartas. En principio, la estrella, como os he dicho antes, la estrella, ¿qué es? Pues todo lo que es también sorpresivo, ¿no? Algo bonito, algo lleno de luz, ¿no? La estrella siempre nos trata como de acercar a esa parte lúdica de la vida, a esa parte de bienestar y a esa parte de brillo. O sea, que es un mes donde vais a brillar. La carta del mundo nos pone las cuatro cosas más importantes. Salud, trabajo, amor y también lo que es la parte económica o la diversión, ¿no? Cuando tenemos estas cuatro cosas, pues nos sentimos bien. Entonces, significa que a lo largo del mes, ojalá os traiga las cuatro cosas, pero seguro que una de estas cuatro cosas vais a recibir. Hay una situación que tendréis que mirar con... Pues si hacéis, por ejemplo, ejercicio o si habéis tenido una caída o si habéis dado un pequeño golpe, pues que no dejéis de mirar algo relacionado con los huesos. Esperamos que no es nada malo ni nada negativo, simplemente que quizás sintáis como que la movilidad, vosotros que sois muy movidos, la vais a tener más lenta. Y luego, con relación a la templanza, la templanza nos habla... ¿De qué nos habla la templanza? Pues de una persona que se comunica del pasado, de alguien que a ti te interesaba. Da igual que sea un hombre, que sea una mujer, o que sea un amor, o que sea un romance. Algo que es sorpresivo para ti, llega en el mes de febrero, Géminis. Y si te ha gustado este vídeo, comparte y muchísimas gracias y hasta otra.